Me encuentro en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, y a mis espaldas está ubicado el impresionante Cristo Redentor. Esta obra es una figura emblemática y escultural que contribuye al fortalecimiento de la fe de todos los tihuatecos y la región norte del estado. Un símbolo de fe, paz, amor y fraternidad. Continuamos con más por Telever.